a charleston charleston 31 de agosto de 1935 pues sí que era rico, buena casa la víctima se llama Sir Carmichael Kral es uno de los mejores especialistas de la garganta de Londres el cuerpo aún estaba caliente cuando fue encontrado si nos hubiera avisado antes seguro que lo habríamos salvado parece que el asesino se ha equivocado al redactar la dirección de su carta ¿se ha equivocado? por suerte para él ¿y si lo hubiera hecho a propósito? no, no, establece sus reglas displotadas y las cumple a rajatabla es algo de lo que se siente orgulloso ¿vamos dentro, Poirot? vayan ustedes, yo me quedaré aquí un poco más primero hay que mirar el cadáver vale, vamos a ver antes de mirar el cadáver voy a ver qué hay por aquí este lugar es muy apacible una madriguera roca curiosa flores silvestres entonces, ¿de qué sirve esto? solo para ganar puntos, nada más este lugar es magnífico no me extraña que si el Carmichael le gustara hacer un alto por aquí todas las noches el cuervo se encuentra justo delante de un arbusto uno de los pocos arbustos que hay por aquí la vegetación detrás del arbusto está pisoteada pues supongo que el asesino lo esperó ahí lo esperó ahí porque sabría, claro, si salía de paseo habitualmente el asesino sabría que iba a salir de paseo, así que lo esperó ahí vale, tenemos, ¿qué preguntas tenemos? ¿en qué postura se encontraba Sir Carmichael cuando fue asesinado? y Sir Carmichael vio a su asesino ya ha vaciado los bolsillos de la víctima y ha dejado su contenido en este trozo de hule a ver, tenemos un anillo, una cartera, un reloj y una llave una sortija el escudo de armas debe de ser de la familia Clark la cartera con dinero y un pasaporte ¿por qué llevaba el pasaporte encima? ¿de qué sirve llevar un pasaporte encima? es raro, no va a decir nada de la cartera en esta cartera no parece faltar nada sí, tiene dinero y su identificación el reloj un dragón oriental es una pieza antigua mucho más que el reloj donde fue engastada y las llaves de la casa, supongo no merece la pena y ya está esto es lo que tenemos y ahora el cadáver la guía la guía de ABC la de siempre supongo que por la letra B una guía ABC la firma habitual del asesino esta vez está empapada de sangre claro, si se lo puso encima del cuerpo se empapó de sangre ¿qué más? aparte de la herida en la garganta el cuerpo está intacto no hay cortes ni hematomas Sir Carmichael tiene un corte en la garganta la incisión es limpia un buen trabajo del asesino la sangre que salpica al camino dibuja una zona cónica que parte del cuerpo y se engancha a medida que se aleja del arbusto ahora intentemos utilizar nuestra o resolver otra de las preguntas ¿cuál? ¿en qué postura se encuentra Sir Carmichael cuando fue asesinado de frente? tiene una herida con bordes limpios tiene una herida con bordes limpios la mancha fue hacia atrás y el cuerpo fue encontrado delante del único arbusto de los alrededores yo creo que estas tres sí Sir Carmichael daba la espalda al arbusto vale estaba de espaldas cuando lo digo yo por detrás ah pues yo creía que era por delante un corte letal que hizo saltar sangre ahora intentaremos utilizar otra vez resolver otra pregunta yo pensaba que lo había pillado por delante pero no fue de espaldas y le cortó la garganta Sir Carmichael vio a su asesino si lo pilló por la espalda no la víctima ha dado la espalda al arbusto hierba pisoteada detrás del arbusto y ¿y qué? y que la víctima solo recibió una herida sí Sir Carmichael murió sin ver quien lo atacaba ¿ha terminado usted Buarro? inspector quedan muchas cuestiones sin resolver pero al menos existe una certitud dice el asesino es un oportunista o el asesino fue preparado el asesinato fue preparado cuidadosamente la segunda el asesinato fue preparado cuidadosamente el asesino preparó todo cuidadosamente exactamente para preparar una emboscada como esta debía reconocer las costumbres de Sir Carmichael claro el móvil de este crimen sería el robo el asesinato fue muy violento el robo no porque su cartera estaba llena de dinero y además el reloj era caro así que el asesinato fue muy violento el asesino lo golpeó golpeó con una ferocidad inaudita hay mucha sangre es la primera vez que ataca a un hombre e iba armado para la ocasión ha interrogado a los familiares de la víctima inspector he hablado con su hermano no me ha aportado gran cosa es todo tuyo yo tengo que ocuparme del traslado del cadáver vale vamos a hablar con el hermano lo tendremos aquí seguro antes ha dicho que fue golpeado pero no fue degollado fue con un cuchillo a ver dónde está el hermano no lo han añadido todavía sigue sin gustarme que estén todas las víctimas juntas y todos los y todos las los sospechosos y los testigos todos juntos podrían haberlo dividido vale vamos a hablar con el hermano francamente es la secretaria es la secretaria de mi hermano encantada señor poro le apetece una taza de té gracias pero no lo dijeron bastante mal vale a ver que tenemos hemos añadido supongo a Zora Gray que es la asistente de Carmichael y hemos añadido el hermano supongo ¿no? Franklin Clark hermano pequeño de Sir Carmichael vale no es el momento de mirar la habitación vamos a empezar por la secretaria tiene un aire elegante maquillaje sutil el dragón cuidado broche antiguo de un dragón recordemos que el reloj que llevaba Sir Carmichael era también de origen oriental y este es un dragón oriental lusa clásica y bien detallada tiene buen gusto salvo en lo referente a joyas lo dice por el dragón disculpe debo ir a ocuparme de Lady Clark vamos a por el hermano y quiero interrogarlo ¿es ahora o nunca? ah pues no me deja verlo interrogarlo directamente la mujer de mi hermano está gravemente enferma probablemente desee hacerle algunas preguntas pero me temo que hoy no será posible ufff que hicimos acusarle de impedir que Lady Clark hable insistir o mostrarle mostrarse comprensivo en este tipo de cosas nunca sabes como va a reaccionar el otro acusarle no pero podríamos insistir pero a lo mejor se enfada y si le muestras comprensivo a lo mejor te quedas sin sin poder hablar con la esposa vete tú a saber voy a insistir insisto señor Clark no olvide que estamos hablando de un asesinato desgraciadamente su estado no lo permite ni siquiera está al tanto del fallecimiento de su marido créame que lo siento pero me temo que no será posible claro comprendo a su hermano le tendieron una verdadera emboscada quien estaba al tanto de sus costumbres todo el mundo en casa sabía que salía de paseo a las ocho y media de la tarde y que siempre hacía el mismo recorrido vale preguntarle si la noche era oscura o preguntarle por su libro favorito que tiene que ver el libro esto lo de la noche era una noche oscura había luna nueva salí con una linterna fuiste quien descubrió el cuerpo ¿verdad? sí junto con mi jardinero ¿ha visto usted algún desconocido rondando por aquí últimamente? no que yo sepa nadie se ha acercado a la casa Lady Clark ha debido de caerse del sillón tengo que ir a ayudarla a la señorita Gray a levantarla vale y Hasty aproveche la ausencia de nuestro anfitrión para inspeccionar el salón pero Poirot un caballero nunca debería ser asumo toda la responsabilidad monami todo lo que tiene que hacer es dejar la puerta del salón abierta y avisarme si viene alguien vale ahora aprovechemos para examinar todo esto a ver si sacamos alguna pista aparte del dragón que hemos visto ya aquí una brújula de bronce y magnetita de la dinastía Han hacia el 210 antes de cristo hay objetos de mucho valor vale está un mapa tradicional chino dice el sur está boca abajo un mapa chino tradicionalmente tradicional facsímil el sur se encuentra arriba sí está al revés vale vamos a mirar el dragón la colección de Sir Carmichael podría rivalizar con la de un gran museo vale esto es lo mismo está cerrado con llave vale a lo mejor encontramos la llave por aquí reflexión vale creo que esto es un puzzle ¿no? los puntos cardinales los puntos cardinales tal vez este libro me pueda ayudar cada punto cardinal está asociado con un animal en un color en el medio se encuentra el dragón imperial y como muestra de respeto todos miran hacia él la tortuga el dragón la grulla y el tigre tengo la impresión de haber visto estos motivos en alguna parte se muer vale hay un punto aquí si dice que todos todos miran hacia el dragón en los puntos tendrán que estar apuntando hacia el dragón vale ahora solo falta saber qué color va con que hay es claro en qué posición va cada animal y qué color va detrás vale este puzzle va a hacer un rollo tremendo vale mira tenemos el rojo arriba vale los colores los tenemos rojo negro azul y este parece blanco o amarillo qué color es ese vale rojo y azul están vale yo creo que es así creo que es así ahora solo falta saber qué animal va en qué punto cardinal el único sitio a ver hay algo aquí que pueda no aquí parece que no bueno si lo giro ahí es por qué por qué por qué los puedo tener así en diagonal ahí está claro girándolo la posición de cada uno de los motivos es correcta pero he oído un chasquido será el armario vale esto se ha abierto sí a ver no hacía falta saber los puntos cardinales simplemente girando en uno tenía que coincidir Ernest Logan Ernest Logan Instituto de Oncología de Brighton a la atención de Sir Carl Michael 5 de enero de 1935 querido colega y amigo al hombre de ciencia que es usted le debo la más absoluta sinceridad su esposa Lady Clark está quejada de un cáncer generalizado en fase terminal reconozco no haber sospechado nada tras los primeros exámenes pero por desgracia los resultados de los análisis que recibo hoy no dejan lugar a duda estimo la esperanza de vida de su mujer en un año la hospitalización no cambiaría nada en su caso así que aconsejo que cuide de ella en su propio domicilio le administre toda la morfina necesaria para hacer menos duros sus últimos instantes le ruego acepte mi más sinteras muestras de estima y compasión herdes logan vale la esposa tiene un cáncer terminal estas dagas son meros objetos ceremoniales no creo que el arma del crimen se encuentre aquí pues falta una falta una pero dice que son ceremoniales así que vale ahí viene la señorita Grey perdón de que las haya hecho esperar el estado de salud de Lady Clark exige cuidado frecuente imagino que desearán hacerme algunas preguntas efectivamente mademoiselle esta porcelana es magnífica es antigua tiene cerca de tres siglos de antigüedad pero espere voy a buscar su referencia vale puedo hacer algo mientras tanto ¿qué hemos añadido? ah es huérfana como lo sabe Zora Grey es huérfana no recuerdo haber visto ese dato en ningún sitio y dice Franklin Clark el hermano no cree que su hermano tuviera enemigos tampoco hemos visto eso en ningún sitio ¿no? está poniendo datos que no sé de dónde lo saca vale vale ahora puedo mirarla mientras esta parece presa de una fuerte emoción sí porque los ojos los tiene llorosos se le ha corrido el maquillaje ojos brillantes pintar labios parcialmente borrado y respiración rápida no consigo ocultar su emoción su maquillaje está corrido creo que esta joven acaba de ser besada está liada con el hermano tetera con dragón negro periodo Kangshi finales del siglo XVII es una pieza excepcional de unos colores atípicos conoce usted muy bien la historia del arte todo lo que sé lo aprendí trabajando con Sir Carmichael le ayudaba a administrar su colección a elegir sus nuevas adquisiciones vale preguntarle si le hacía regalos ay ¿dónde está el dragón? se lo ha quitado se ha quitado el dragón preguntarle si se sentía a gusto trabajando para un anciano o preguntarle qué relación mantenía con su jefe lo de los regalos a ver si sale a colación algo del dragón que no sé por qué se lo ha quitado y a veces le regalaba alguna pieza ¿no? ¿regalarme? ¿qué quiere decir usted? mencionar la tetera china su medallón o el broche el broche me refiero a su broche mi broche antiguo mademoiselle me ha entendido perfectamente le abro de ese espléndido broche que lleva usted hace un rato si es cierto es un regalo de Sir Carmichael valoraba mi trabajo cómo podía rechazarlo si hubiera sentido ofendido preguntarle por qué no lo lleva puesto si hace un momento lo llevaba ¿por qué se lo ha quitado? no le entiendo señor Poirot estos últimos días vio usted algún desconocido rondando por los alrededores no nadie se acercó a Cambyside preguntarle dónde estaba en el momento del crimen o su versión de los hechos uff pues no lo sé las dos preguntas son buenas preguntas vale ¿dónde estaba el momento del crimen? ¿qué estaba haciendo usted ayer por la noche cuando se produjo el asesinato? dormía a las 11 el teléfono me despertó oía a Frankie y Clark hablando con el jardinero salieron con linterna y encontraron el cuerpo el teléfono sonó a esa misma hora ¿casualidad? vale es que preguntarle ¿qué opina sobre Franklin o los motivos de su aversión hacia Franklin a ver si alguien la ha besado ahora no creo que haya sido ¿qué? que tenga adversión hacia Franklin yo creo que ha sido él preguntarle si tiene una relación con Franklin eso sí entre usted y yo Franklin hay algo no es cierto ¿cómo se atreve a hacer una pregunta así? pedirle confirmación sobre su beso con Franklin vamos a intentar ahí a ver si confiesa Mademoiselle a mí no se me puede ocultar las cosas así como así él la besó hace un rato ¿no es cierto? Dios mío con la muerte de Sir Carmichael me sentía tan mal tan nerviosa no fui capaz de resistir no la estoy juzgando Mademoiselle si me permite señorita le ruego que no se ofenda mi amigo tiene unos métodos un tanto peculiares pero a fin de cuenta lo que pretende es encontrar al asesino sí comprendo ahora necesito descansar si me disculpan hace un momento cuando me pidió que vigilar la puerta del salón no era mi intención ser indiscreto por supuesto pero a veces un caballero se tropieza con un secreto sin querer en efecto es algo que suele suceder pues bien vi a Franklin Clark besando a la señorita Gray junto a las escaleras y ahora lo dice ¿y cree usted que es algo que hacen de costumbre? no no me pareció ver una emoción una intensidad creo que se trataba de su primer beso bien hecho muy bien hecho sin embargo hay cosas que sigo sin comprender en todo este asunto ¿por qué Sir Carmichael no se defendió? parecía un hombre activo y vigoroso el asesino no le dejó la más mínima escapatoria a Rusty intentaremos reconstruir la escena ¿le parece? que rápido ¿no? reconstrucción muy rápido este caso Sir Carmichael está dando su paseo habitual nuestro asesino está escondido detrás de un arbusto atacar o esperar yo creo que esperar porque si lo ataca ahora irá de frente el anciano recorre tranquilamente el camino de grava aquí no lo sé no sé si tengo que esperar no sé si tengo que esperar a que mire hacia otro lado ahora aquí no tengo ni idea puede ser esperar atacar o admirar vamos a poner a admirar luego se da la vuelta hacia el mar para contemplarlo esto sí y aquí sí que lo ataca atacar por la derecha por la izquierda o por la derecha no por la derecha atacar por la derecha el asesino sale de su escondite por la derecha se acerca sigilosamente caminando por la hierba de Goyar apuñar a lo herir de Goyar hemos visto que tenía el cuello rajado luego se balaza sobre su presa y de huella al pobre hombre y luego le da la vuelta ah no se da la vuelta por último deja la guía ABC y se marcha todo parece concordar con la escena del crimen eso es exactamente lo que sucedió está lleno de sangre este es el asesino espera un instante me estoy vistiendo dígame señor Cust ¿vuelve usted a Charleston? ¿no es así? si, si claro ¿ha leído los periódicos? el asesino podría haber pasado justo a su lado ¿se da usted cuenta? señor Cust ¿se encuentra bien? no tiene usted muy buena cara usted disculpe pero me quema la garganta y siento mi cabeza pesada y me sucede desde la guerra ¿sabe? desde que recibí aquella herida mi cabeza no ha vuelto a funcionar igual vale y este hombre se llama Alexander Bonaparte Cust o sea ABC Poirot es un placer vivir de nuevo con usted después de todos estos años estaba buscando un regalo para agradecerle su hospitalidad y encontré esto un auténtico objeto de colección me mimo usted demasiado y usted a mí dejándome participar en sus investigaciones no subestime usted la ayuda que me presta Hastie el intelecto no es todo la buena voluntad también cuenta y eso es algo que a usted le sobra dentro de un rato necesitaré su ayuda para limpiar la habitación y traer sillas nuestros invitados no tardarán en llegar ¿vendrá Zora Grey? naturalmente es una chica fascinante ¿no le parece? Poirot le recuerdo que soy un hombre casado y en cuanto a la señorita Grey ya está siendo cortejada por Flanking Clark Poirot nuestros invitados no van a tardar en llegar deberíamos prepararnos debería aprovechar el silencio para examinarlo ¿a todos otra vez? acaba de conseguir un objeto modificable para ello selecciona el objeto en el inventario y pulsa en el icono el icono solo es accesible cuando existe una posibilidad de modificación es la pluma de Hustin ¿qué puedo hacer? ¿abrirla? ¿o? no sé qué puedo hacer ah hay que pulsar aquí ¿por qué está desmontando la pluma? ah para coger el muelle no sé por qué si le vuelves a dar vuelve a hacer lo mismo creo que esto es un fallo del juego no debería ser así Hustin comprenderá que tuve que desmontar su regalo por el bien de la investigación no tengo ni idea de para qué quiere el muelle vale vale vamos a observar a esta gente no puedo ahora bueno Donald sigue igual de nervioso Donald es el novio de la segunda víctima manos crispadas bueno esta es la hermana déjame en paz dice ah no veo dónde está él tiene que estar por aquí no es por aquí leave me alone ahí ahí estaba por ahí justo ahí corte de afeitado vale era un corte Donald Fraser está muy nervioso en estos momentos aunque hace grandes esfuerzos por controlarse vale ahora puedo mirar a la hermana parece ir más arreglada que la última vez pendientes mira a Donald claro es que estaba estaba enamorada del novio de su hermana y tiene un collar está mirando al señor Fraser con el rabillo del ojo no de rabillo del ojo nada se ha puesto tan guapa para él de rabillo del ojo nada la están mirando directamente vale ahora que puedo hablar con ello pues voy a hablar con Donald primero debería aprovechar el silencio para examinarlos no primero hay que examinarlos a todos me imagino ahora sí que lleva el como dice la canción Sometimes I Love a Blonde aunque no estoy muy seguro de que la robia sea una vale veamos lo mismo sometimes I Love a Brunette sometimes I Love a Blonde otra vez otra vez con la canción ah ya está solo era esto no no la puedo mirar igual que los otros esto es así tal cual creo que raro que raro sometimes no I should take a que raro que aparezca el icono de de examinar the song says pero que no los examine vale vale y ahora ¿y ahora qué? I should take a pues sigue diciendo que tengo que examinarlo yo creo que esto esto no está bien the song says sometimes I Love a Blonde I should ya los he examinado a todos creo que me falta I should concentrate on you debería concentrarme en los demás y este I should debería concentrarme en los demás está claro es que tengo que examinar a estas dos pero no me deja pero no me deja the song says sometimes no me deja no sé qué está pasando I should can claro aquí dice ya dos de dos como si ya los hubiera examinado y aquí también dice dos de dos y ahí puede ser un error del juego como ya los he examinado no me deja examinarlos pero claro no lo he hecho the song says no lo he hecho entonces que se atascó el juego aquí the song says sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden but I am not sure that this blonde is an angel no lo he hecho Ah, me falta este. Franklin Clarke parece encontrarse a gusto con cualquier tipo de situación. Algo típico de los viajeros. Franklin Clarke, debería concentrarme en mi invitado. Gracias a todos por haber respondido a mi invitación. He querido reunir aquí a todos los allegados de las víctimas con el fin de desenmascarar a los asesinos. Vaya usted al grano, señor Poirot. ¿Qué espera de nosotros? Vale, preguntarle a Megan por el motivo de esta reunión o decirle a Megan que no tenga prisa. Pues... que no tenga prisa. Cálmese, se lo ruego. Señor Poirot, ¿cómo se atreve usted a llamarme por mi nombre? Discúlpeme. Todo lo que les pido es que busquen en sus recuerdos. El asesino tuvo que dejar necesariamente algún indicio. Seguramente preparó sus crímenes de manera meticulosa. No se presentó en Bexhill a medianoche para estregular a una joven cuyo apellido empezase casualmente por B. ¿Es realmente necesario que entremos en los detalles? Vale. Reconocer que el tema produce malestar. Pues sí, produce malestar, pero hay que hacerlo. Hay que... hay que hablar de esto. No, por supuesto que no, si es algo que le hace sentirse incómodo. Imagino que a todos nosotros nos produce una gran malestar estos crímenes. Es cierto. Estamos aquí para detener al asesino, no para evitar temas desagradables. Señor Fraser, tranquilícese. Le ayudaré lo mejor que pueda, pero no tengo ningún secreto. Nada que no he dicho ya. ¿Y usted, Mademoiselle Bernard? Su hermana no le dijo si salía con otro hombre. Jamás me hubiera dicho algo así. Preguntarle a Megan la razón por la que Betty no le decía nada. ¿Por qué se lo habría ocultado? Betty sabía muy bien que no aprobaba su conducta. A fuerza de flirtear por aquí y por allá, estaba... Dígame, Mademoiselle, ¿de qué habla usted con su hermana? ¿De tonterías? ¿De su nuevo vestido? ¿Quería un par de medias negras y quedaran bien con él? Nuestra madre le compró unas, el mismo día que sucedió todo. Podre mamá, cómo lloraba. ¿Y pensar que Betty nunca se las pondrá? Tu hermana cantaba, ¿verdad? Llegó a subir a un escenario. Se sueñaba con ello, pero padecía de la... de tos crónica, que le puso las cosas bastante difíciles. Tuvo que cancelar audiciones y perdió más de una oportunidad. Es cierto, cantaba muy bien, pero creo que eso nos ayude mucho para encontrar al asesino. ¿Quién sabe? En cualquier caso, disponemos de información suficiente para conocer con bastante exactitud el perfil psicológico. ¿Y vale? ¿Cuál es el perfil del asesino? Solo hay una. ¿El asesino es astuto? Sí. Vamos a ver, tenemos una carta firmada por ABC donde se anuncia el asesinato de Andover. A estas horas la calle estaba borrotada. A nuestro asesino no le falta rojo. El asesino es metódico y prepara sus crímenes minuciosamente. Nunca olvida dejar su intrigante firma. Yo creo que va a ser esta. Bueno, esta no es. Si no fuera por la guía ABC, habríamos sospechado del señor Asger y del señor Fraser, pero al firmar sus crímenes, el asesino consigue que le acusemos exclusivamente a él. En cierto modo, es muy generoso de su parte. El hombre sedujo a Betty antes de llevarla a la playa, donde la estranguló. Una guía de ferrocarriles. Tal vez el asesino le gusten los trenes. Efectivamente, volvamos a este asesinato. Si no le importa, ya verá de qué manera tan brillante fue ejecutado. ¿El último? Sí, este. Brillante. El asesino se muestra seguro de sí mismo. Yo creo que lo de... A estas horas la calle estaba aborrotada. A nuestro asesino no le falta rojo. Vamos a decir esta. Sí, esa es. Seguro de sí mismo. ¿El asesino es seductor? Sí, porque vimos que el hombre sedujo a Betty antes de llevarla a la playa. ¿Al asesino le gustan los trenes? Pues... Vamos a decir que... Una guía de ferrocarriles. Tal vez el asesino le gusten los trenes. Le gustan los trenes. Yo no entiendo por qué... Dice que le gustan los trenes. Podría ser casualidad. ¿El asesino es impulsivo? Aquí dice que el asesino es metódico y prepara sus crímenes minuciosamente. Así que impulsivo no es. Es al contrario. Es frío. ¿El asesino es generoso? Pues dice que la carta firmada por ABC es donde se anuncia el asesinato de Andover. O, no, es esta. Si no fuera por la guía... No sabríamos... Habríamos sospechado del señor Asger y del señor Frazier. En cierto modo el asesino es muy generoso. Así que sí, es generoso. Bien, damas y caballeros. Creo que podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que nuestro adversario es alguien calculador. Seguro de sí mismo, seductor, con una inteligencia brillante, mucha sangre fría y una gran pasión por el futuro. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Tal vez sea necesario más reuniones. Espero que vuelvan... Que puedan volver a venir. Verá. Vale, preguntarle a Mary cuál es el problema. ¿Hay algo que le moleste a Mary? Bueno, Mr. Poirot, la verdad es que no sé si puedo permitirme venir a Londres así como así. Vale, no tiene dinero. Es normal sufragar los gastos de quienes participen en esta investigación. Empezando por usted, Mamosel Drawer. Permítanme que le pague sus billetes de tren. Oh, señor. No puedo aceptar. Pero tú debes. Claro que sí, señorita. Tampoco es que sea muy rico, pero mi hermano ha dejado una gran fortuna que terminará siendo mía. Es muy generoso por su parte, señor Clark. Bueno, alguien tiene que pagar la cuenta. Por cierto, señor Poirot, ¿le sería posible volver a Debo? Lady Clark está deseosa de verlo. Dosificaremos su medicación de manera que esté consciente durante su visita. Por supuesto que sí. Puedo ir pasado mañana. Y a usted le viene bien. Gracias a todos por su presencia y nos veremos pronto. Esta reunión ha resultado fructífera. ¿En serio? Casting, creo que ya tenemos a nuestra disposición todos los elementos necesarios para hallar un punto en común entre las víctimas. Y por ahora pongamos a trabajar a nuestras pequeñas células grises. A ver. ¿Qué tienen en común las víctimas? ¿Que son mujeres? ¿Que las atacaron? O sea, por la espalda siempre. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tienen en común las víctimas? Betty salía con otros hombres además de con Donald. No, eso no... Eso no es una coincidencia. ¿El cuerpo aún no estaba caliente? Tampoco. Betty tenía una foto de ella con Donald. No, tampoco. ¿La primera víctima se apellidaba Asker? Yo creo que sí. O sea, tienen en común las iniciales de su nombre y su apellido. La señora Asker tomamos un medicamento contra la tos. Vale. Pero eso no tiene que ver. La señora Asker tenía un marido violento. Donald era un hombre violento. Betty tenía problemas con la voz. Sir Carmichael era un reputado médico retirado. Sir Carmichael estaba muy univo a Zora Grey. Vale. Lo del apellido, sí. Lo de la tos... Lo único que tiene... Es que lo único es tres cosas que tienen que ver entre sí. Medicamento con la tos. Problemas de voz. Y que el médico... ¿Dónde está? Y que Sir Carmichael era un médico de la garganta. Sí, es eso. Todas las víctimas guardaban relación con la enfermedad de la garganta. ¿O sí era eso? Las dos primeras víctimas tenían problemas de garganta. Y esa era precisamente la especialidad de la tercera víctima, el Dr. Clark. Tenemos una pista. Sería interesante poder examinar de cerca los historiales de los pacientes del Dr. Clark. Lo haremos en nuestra próxima visita a Charleston. Lo haré yo solo, Monami. Usted debe quedarse en Londres por si a veces nos envía otra carta. Bien, como usted quiera. Esa última pista me parece un poquito rara. Gracias por haber venido, señor Porot. Lady Clark me está esperando en su dormitorio en el primer piso. Le ruego que me disculpe si no aíslo. Asisto a la entrevista. Debo acompañar a la señorita Gray a la estación. Vale, preguntar si Zora se va de vacaciones o si deja su trabajo. Claro, si ha muerto su jefe, podría dejar su trabajo. Pero bueno, preguntarle si se va de vacaciones es una manera sutil de preguntar, de hacer la otra pregunta también. ¿Se toma usted unas vacaciones, Mademoiselle? No exactamente, señor Porot. La señorita Gray ha sido muy amable en quedarse conmigo para ocuparse de los asuntos de mi hermano. Por ahora, como es natural, prefiere buscar un puesto en Londres. Estaré fuera toda la mañana, señor Porot, pero la enfermera no tardará en llegar. Le pedí que ellos significaran los medicamentos para que nuestra enferma estuviera consciente. Tenga un buen viaje para usted, Mademoiselle. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es sensible al encanto de Frankin Clark. Cuida de Lady Clark y la ministra Morfina cada cierto tiempo. Lo de es huérfana no sé de dónde ha salido todavía. Y lo de que su hermano no cree que tuviera enemigos, tampoco sé. Se siente atraído por Zora Gray. Pues eso sí. Vale, vamos a ver. Antes de ir allí. Primero nos miraremos en el espejo, como siempre. Tres puntitos más, ¿no? Tres puntos de ego. Vale, ahora no es el momento. Cerrado. Supongo que no me dejará subir. O sí. Está arriba la... No pienso irme. Ahora. Me quedan cosas por hacer. Pues sí, habrá que subir. Pero un libro, un libro. Sería de mala educación hacer esperar a Lady Clark más tiempo. Supongo que luego podré examinar esta habitación. Porque tiene pinta de cosas interesantes aquí. Uy, la mujer está fatal, ¿eh? Antes me voy a mirar en el espejo. Porque es más importante. Sería de mala educación, vale. Lo mismo de antes. ¿Hay algo en el suelo? ¿Qué hay en el suelo? Esa pobre mujer está muy enferma. No debería haber alguien cuidándola. ¿Dónde está la enfermera? La han dejado sola. Mirada perdida. Supongo que temblor en las manos. Manos crispadas. ¿Qué más? ¿Qué más? Analgésicos. Esta mujer sufre. No está en condiciones de mantener una conversación. Es que no puede hablar. Pero lo vamos a intentar. Señor Poirot. Mira, por lo menos habla. Mi respeto. Respeto, madame. Gracias por haber venido. Ha visto usted a la enfermera. Ya debería estar aquí. ¿Has visto a la enfermera? Ella debería haber estado aquí hasta ahora. Oh, me siento. El teléfono suena en el recibidor. Pues venga, ha que la enfermera no puede venir. Residencia de los Clark. Detective Hércules Poirot al aparato. Buenos días, señor Poirot. Soy la enfermera de Lady Clark. Quería avisarle de que no podré venir a ponerle su inyección. ¿Podría decirle a la señorita Greg que lo haga a ella? Pues no, no está aquí. Acaba de marcharse. Pero puedo ocuparme yo mismo. En serio. Gracias. Es usted muy amable. La llave maestra le permite abrir el botiquín. Está escondida en el trofeo de la leona. De acuerdo. Cuente usted conmigo. Vale, pues Poirot le va a inyectar porque sí. Aquí todo el mundo inyecta cosas porque sí. A ver, en el trofeo de la leona. Ah, mira. Lo vemos aquí en la... En el espejo. Aquí está. Aquí está la llave maestra. Vale, algo más. Sí, hay algo más que puedo hacer. Abril de 1925. Provincia de Acept, Sumatra. Pues ya está. Es una llave maestra. Eso significa... ¿Dónde está la llave? La llave no está aquí. Significa que puedo abrir, por ejemplo, esta puerta de aquí. Lady Clark está sufriendo. Tengo que ponerle la inyección. Venga. Vamos a ponerle la inyección antes de nada. Vale, pero la inyección... Lady Clark es in... Vale, la inyección no... ¿Dónde es? Ahí, sí. Vale, aquí. Aquí están los medicamentos. No me deja hacer nada. Está cerrado. Vale, ¿y la llave? Me siento mejor. Vale, ya le puse la inyección. Mira, los tembleques han desaparecido y todo. Gracias por su ayuda. Preguntarle lo que tiene que decir sobre el asesinato o recordarle su invitación para que viniera a verla. No tiene sentido recordarle qué invitación. Ella no la ha invitado. Es la primera vez que la vemos. Vale, vamos a preguntarle qué tiene que decir sobre el asesinato. Está usted muy cansada, así que iré directo al grado. ¿Tiene usted algo que decirme con respecto al caso? ¿Qué caso? Ah, no lo sabe todavía. No doubt. Seguramente querría usted hablarme lo que sucedió a su marido. Ah, pobre Carmichael. Ya han atrapado al loco que lo mató así, lo sabe por lo normal. Todavía no. Hay mucha gente en Charlton el día del asesinato. En cierto, cierto, pero toda esa gente va directamente a la playa. No se acerca con Versailles. ¿No hubo nadie que se acercara a casa aquel día? ¿Quién ha dicho eso? Las personas que viven abajo, bajo este techo. ¿Su cuñado, la señorita Gray? La señorita Gray. No me gusta esa chica. Franklin quería que se quedara, pero insistí para que hicieran sus maletas y rápido. Está usted en su derecho, por supuesto. Me alegro de que apruebe mi decisión. Todos los demás se dejaban engañar por su apariencia de mosquita muerta. Por lo menos usted ve claramente cuáles son sus intenciones. Y se acabó. Ya no puedo decir más. Vale, aquí me he dejado algo... Ah, no me deja. Me he dejado una, ¿no? Sí, una de dos. Me he dejado algo aquí. Seguro que este objeto me resulta útil. ¿Qué objeto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un pequeño peine de bronce. Parece como si pudiera combinarse con otra cosa. Parece... Ah, mira, pone un tres aquí. Parece de una caja de música. ¿Y qué es esto que está en el suelo? Sí, es lo mismo. Pone un dos. Un peine de plata un tanto extraño. Parece como si pudiera combinarse con otra cosa. A mí me parece de una caja de música. Y falta una. A ver, tengo la llave maestra. Ahora sí que podré... A ver. Debo encontrar una forma de despertarla suavemente. Vale, no quiere irse. No es el momento. Nada, hay que despertarla. Despertarla suavemente. Vale, esta parte... No, aquí no hay nada. Está dormida. Sí, sí. Vale, aquí terminó. Entonces, es que tiene que ser abajo, ¿eh? Con la radio. Encendemos la radio. Esta pareja parece atravesar un buen momento. Lady Clark, radiante. Charlotte y Carmichael. Y... Alegre, partida de croquet. Lady Clark y Sir Carmichael fueron muy felices juntos, pero no tuvieron hijos. Pues no, aquí no hay nada. Ah, mira, ahí hay algo. Aquí había algo. El tercero. El tercer... Peine este de oro. Y no sé qué más hacer. Y no sé qué más hacer. No, aquí no hay nada. Lady Clark y Sir Carmichael fueron muy felices. Pero no tuvieron hijos. Tiene que ser abajo, ¿no? Pero abajo no me deja hacer nada. Dice, no es el momento. Dice, no es el momento. ¿Qué me falta que no he tenido en cuenta? ¿Qué me falta? ¡Gracias! No I must find a way No 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 Sigue diciendo que no necesito hacer una llamada, no es el momento, no me deja hacer nada, nada. Tampoco puedo ir al otro lado de la habitación. Es esto, es lo que vemos, esta habitación y la de abajo, y no hay más. Y aquí nada. Ay, ¿por qué ha salido una mano ahí? La caja de música, vale, es esto. Este mecanismo parece estar roto. El mecanismo parece estar roto. Vale, tengo el muelle. Ah, el muelle está roto, lo vemos aquí. Debo colocar un muelle nuevo en este emplazamiento. O sea, él sabía... Espero que Hastings no se lo tome a mal. ¿Cómo sabía Poirot que había que desmontar el bolígrafo para sacarle el muelle? Yo creo que es un poquito de error del juego también. Pero vamos, lo sabía. Esta parte parece estar funcionando. Vale, seguro que esto va aquí, ¿verdad? Sí. Y van los tres. El primero, el segundo y el tercero, o al revés. Y ahora... No suena. Me ha costado un montón encontrar la caja. Vale, ya se despertó. ¿De qué estábamos hablando? Zora Grey. Carmichael la tenía en un altar, pero para mí no era más que una hipócrita. Precisar que Zora hacía un buen trabajo. Lo que sí es cierto es que la señorita Grey hacía un buen trabajo. Pues claro, solo faltaba que no hiciera bien su trabajo. Me exasperan todos ustedes, siempre saliendo en defensa de esa muchacha. ¿De qué estábamos hablando? Recordar que Zora es huérfana. Volvemos a lo mismo, ¿cómo lo sabes? Es usted muy dura. No olvide que esa chica es huérfana. Sí. Y se servía de ello para enternecer a los hombres. Fíjese en Franklin. Ha terminado sucumbiendo a sus encantos. Es un buen chico. Muy valiente y seguro de sí mismo. Pero también ingenuo. Sí, ingenuo con las mujeres. Recordarle que Zora se ocupó de ella. Sin embargo, la señorita Grey ha cuidado bien de usted, aparentemente, pero disimula sus verdaderas intenciones. Creo que intentó envenenarme. La señorita Grey envenenarla, pero si todo el mundo parece quererla. Eso demuestra que sabe muy bien lo que hace. Es una manipuladora y una mentirosa. ¿Mentirosa? Vamos a ver, ¿acaso le dijo que nadie subió hasta Compsi el día del crimen? Efectivamente. Efectivamente. Pues bien, a las 11 la vi por la ventana teniendo una conversación con un tipo. ¿En serio? ¿Qué aspecto tenía ese hombre? El de una persona ordinaria, con un rostro de lo más habitual. No lo recuerdo bien. ¿Alguien distinguido? No era alguien distinguido. Ya se ha vuelto a quedar dormida. Ahora es mejor que la deje dormir. Vale, sabemos que Zora habló con alguien. Otra vez el teléfono suena. Zora habló con alguien y dijo que no había hablado con nadie. Puede que se equivocara, se olvidara de decirlo. Porque era una persona bastante común. Vale, vamos a responder al teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Puero, es usted? Soy Hastings. Gracias por llamar. ¿No ha recibido ninguna carta del asesino? No, afortunadamente. ¿Qué tal va todo en Charleston? Ya he interrogado a Lady Clark, pero no pienso irme de aquí sin inspeccionar todo lo que me interesa. Por suerte, Flanking no está. Y tengo una llave maestra. Por fin. ¿Ha vuelto a ver a Zora Gray? Hugazmente, pero no se preocupe. Tengo la intención de convocarla pronto a Londres. Es una muchacha fascinante. Pero está casado. Pero reservada. Tengo unas cuantas preguntas que hacerle. Quarot, ¿cree que sería incapaz de hacerle daño a una mosca? Cada uno a lo suyo, mon ami. Usted con las bellas huérfanas y yo con las ancianas enfermas. Vamos, Poirot, se está burlando de mí. Lo digo sin ninguna malicia. Que no le quepa duda. Vale, Hastings está casado, pero lo único que te interesa es Zora. Vale, a ver, ahora sí. Podría abrir esto a ver qué es. ¿Cómo voy a abrir este baúl? Vamos a examinarlo. Vale, otro puzle. Otro puzle. No parece que sea muy útil. Hay números aquí. Hay un número. 1-9-2-7 ¿Será el número de esta combinación? 1, 9 Pues sí Dejar el código del baúl en el baúl Este Franklin es un personaje extraño Ah, ya estamos otra vez con los relojes Vale, tengo que poner una hora Hora y minuto Y aquí Hay unas fotos Una serie de fotos Aquí hay un número 31 Número 7 Y ya está ¿Y aquí qué? 28 Solo 28 Un 5 Y un 20 No tengo ni idea De qué tiene que ver todo esto Supongo que esto de aquí tendrá que ver con la obra que hay que colocar Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver En esta que está aquí Hay gente No sé No sé qué deporte es ese Y aquí también hay lo mismo Bueno, parecen turbantes indios Y también están jugando el mismo deporte Parece el polo, puede ser Y aquí lo mismo 7 y 20 Vamos a probar Vamos a probar las 7 y 20 Ahí Pues sí Pues sí 7 y 20 Vale, ¿y ahora qué? Ahora debería de poder abrir el baúl Ya está Un puzzle dentro de un puzzle dentro de un puzzle Tiene whisky dentro Whisky y otras bebidas de calidad El señor Clack tiene unos gustos realmente refinados En serio Pero es que ha ocupado La mitad del baúl Es solo de bebidas alcohólicas Qué borracho el tío Nada ¿Cómo se cierra? Ah, sí No sé lo que es eso ¿Llaves? ¿Por qué razón dejó Franklin una llave Allen dentro de su baúl? Lo tomaré prestado unos instantes Pues será para abrir algo Vale, y nada La llave Allen va aquí Suena algo, pero No sé qué es lo que suena No cambia nada Vale, esta llave Allen proviene del baúl de Franklin Parece que puede adoptar varias posiciones Ah, hay que seleccionar la correcta Que es la triangular Esta Esta Ahora Vale, no había nada dentro Solo Es una simple tabla Porque Ah, vale Ahora es la hexagonal Es la primera me parece ¿No? Es esa Otro tornillo Otro tornillo Y aquí hay otro Este dibujo Este dibujo no resulta muy comprensible Debería intentar recomponerlo Vale Vale Vale, parece que la del centro Es fija Así que Está bloqueado La del centro Ahí está Hay que empezar por el centro Y ir hacia afuera Ahí Esa va ahí Esa va ahí Y ir hacia afuera Y ir hacia afuera It is blocked Vale, no me coinciden ninguna Ah, ahí sí Vale Ahí está Franklin debe de amar mucho A su país Para llevarlo grabado en su baú Veo querido que la trampilla de arriba Sea desbloqueado A ver ¿Qué trampilla de arriba? No Esta trampilla Una sortija Igual que la de su hermano Una sortija con un código inscrito 1587 Tal vez me sirva de algo 1587 Vale, tenemos el anillo ¿Y por qué se ha puesto a dar vuelta? ¿Qué le pasa a Poirot? Párate Se ha quedado ahí atascado Vale, yo quiero abrir esta puerta A ver qué hay dentro Vamos a mirar la sortija Una sortija con el escudo de armas De la familia Clark Y lleva un número inscrito No Franklin parece estar muy activo. Carabina del calibre .357, impresionante colección y raqueta y zapatillas de tenis. Franklin Clark responde al estereotipo de caballero británico, amante del deporte, cazador y viajero. Junio de 1920, Alaska. Febrero de 1922, Sudáfrica. ¿Tiene que haber algo aquí? Franklin Clark parece ser un típico señor británico. Un buen sportsman, un hunter, un viajero. ¿Qué raro que no examine todos los papeles que hay encima de la mesa? Vale, otro puzzle. Cuando pone reflexión es que hay otro puzzle. Australia. Australia. Ah, aquí hizo algo. Esta placa parece poder moverse, pero hay algo que la bloquea. Esta placa parece poder moverse. Esta placa parece que... Esta placa parece que... Esta placa parece que... Brasil. 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 Lidia. Y Libia, no sé. Y Australia. Ajá. Creo que la sorteja debe ir ahí. Las placas alrededor del cuadro parecen haberse desbloqueado. Tengo la impulsión de haber visto estos símbolos en los trofeos de Franklin. Vale, pero primero... Primero quiero ver qué hay que hacer. Este es el mismo, así que este solo puede ir ahí. Primero quiero ver qué hay que hacer. Vale, pero solo tenemos tres trofeos. Bueno, vamos a salir del puzzle. Vale. Sudáfrica tiene las dos patas. Vale, son... Y el oso, ¿qué decía? Alaska. Vale. Las patas de oso, Alaska. Pero luego también tenemos... Bueno, a no ser que haya algo más por aquí. Me deje otro puzzle aquí también. Cuatro símbolos chinos grabados en ese candado. El carácter grabado en este disco metálico se parece a los que están grabados en el candado. Este carácter parece estar mal orientado. Tal vez debería mirar el candado otra vez. Me está diciendo que el candado... Pero es que el candado... También lo puedo mover. No, no es el código correcto. Vamos a ver los carácteres chinos de nuevo. A ver. Tenemos cuatro símbolos, pero hay... Sí, hay cuatro ruedas. Pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el primero? No, no es el código correcto. Vale, vamos a ver. Este que está aquí... Vamos a salir de este y lo dejamos para después. Quiero mirar... Este trofeo de aquí. April 19... En Sumatra. Hay que hacerlo todo de nuevo. Hay que abrir esto... Poner el... Vale, en Alaska... Genial. No lo tenemos. A no ser que sea este. Este era la... Esta no es la pata de oso. ¿O sí? ¿South Africa? En Sudáfrica es este. Australia. ¿A Australia? Australia, pero en Australia no tenemos ningún... No me digas que hay que inventárselo. ¿South Africa? Vale, aquí tenemos... Australia. Australia y Sudáfrica. ¿Libia? 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 ¿Pero dónde están los trofeos? Solo tengo tres trofeos. ¿Libia? 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 Solo tengo tres trofeos y aparecen un montón de pisadas. Bueno, ¿cuántas diferentes? No sé cuántas diferentes hay. Y luego aquí hay algo. Como si lo pudiera coger. Que no sé lo que es eso. Como si hubiera algo ahí detrás. Brasil. Vale, ya no me deja salir del puzzle. ¿Por qué? Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, son los mismos caracteres, pero bueno. Ah, espérate, claro, claro, hay que buscar. Vale, el orden... A ver, vamos a mirar primero, claro, están del revés. Este puede estar boca abajo. Mira, este está boca arriba, o sea que esto... Este va así. Ahí. Vale. Ahora vamos a mirar los demás. Vale, este va aquí. Vale, este... Va así. Y solo falta este que está aquí. Que tiene pinta de ir así. Vale. Y ahora supongo que dependiendo de donde estén dentro del círculo... Este es el primero. Este es el segundo. Este es el tercero y este es el cuarto. Así que vamos a ir... Colocando... No, no, no es el cuarto. Ah, qué pesado el cuarón, ya lo sé. A ver... Este va ahí. No, no es el cuarto. No, no es el cuarto. Ahí. Ahí. El tercero tiene que ser este. Vale, el que es doble. Este. Y el cuarto... Este. Listo. Ahora sí. Por fin, el armario está abierto. El mat, flasque y heifel... El mat, flasque y heifel... El mat, flasque y heifel... Está bien equipado. El mat, flasque y heifel... ¿Qué es? Refinar y salvaje. Redescubrir la campiña inglesa. Y no me deja... No, no puedo girarlo. Los chicos del ferrocarril. E. Nesbitt. Regalado a Franklin por su tía Effie. Navidad de 1910. A ver, vimos... La pista que nos dio... Antes era... La pista en común... Era que le gustaban los ferrocarriles. Y aquí ha aparecido... Que le gustan los ferrocarriles. Viajando a Chile. Viajando a Chile. Y a práctica para viajeros ingleses. Y ya está. Vale, esto no me ayuda en nada. No me ayuda a resolver este puzle. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman. A hunter. A traveler. No sé, debería encontrar a lo mejor un libro o algo así... Que me explique las huellas de los animales. Ah, 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 amigo. Cuidado. Que hay más salas. Colección privada de Cambyssey. Adquisiciones desde 1920. El catálogo de la colección de Sir Carmichael Clark. Vale, esto ya lo vimos. La puerta está cerrada con llave. ¿La llave maestra servirá? Este mueble contiene los historiales de los pacientes de Sir Carmichael Clark. Clark, examinémoslo de cerca para ver si encontramos algún nombre conocido. De los historiales de la A a la D no hay polvo. Fueron manipulados recientemente. Qué decepción. Nada. Mucho polvo. Nadie ha tocado los historiales de la E a la Z desde hace años. Nada. Pues, pista falsa. Unos papeles que no estaban ahí antes. ¿Qué papeles? Informe pericial bien. Terreno edificable de Cambyssey. Sir Carmichael Clark. April 15, 1935. Vale, ¿qué nos está diciendo? No, algo se tiene que poder hacer. Me suena de algo. ¿No es la agencia donde trabaja Donald Fraser? Sí, ya lo vimos. Las dagas ceremoniales que no creo que el arma del crimen sea ninguna de ellas. ¿Y qué más? Ernest Logan. Ernest Logan. Esto ya lo vimos también. Que aquí es lo de le decía que su mujer tenía cáncer. Esto lo hemos visto ya. Lo mismo de antes. Sin embargo, lo cuenta como... Como nuevo. Es raro. ¿Puede salir? No. No quiere salir. Orden y metodología ante todo. Estoy buscando... A ver... Si hay algún libro o algo así de animales. Un dragón oscuro para un ángel de cabellos brillantes. Esta es la daga que falta allí. Ya he visto dagas como estas en otra ocasión. Sí, claro. En el armario que acabas de ver. A la atención de Franklin y lista de tareas. Encargar medicamentos de Lady Clark. Hecho. Clasificar las carpetas correspondientes a los bienes inmuebles. Hecho. Llamar al notario en relación al inventario. Hecho. Actualizar la lista de aparceros. Hecho. Actualizar la lista de arrendamientos. Hecho. Reponer la reserva de arsénico. Arsénico. Hecho. O data. Dejo sobre la mesa del salón unos cuantos objetos en los que deseo separarme. Estoy segura de que comprenderá mi razón. Zora. Vale. El dragón no lo quiere. Y la daga también se la regaló. Tampoco lo quiere. Esto ya lo hemos visto antes. No sé por qué me lo cuenta dos veces. Es la brújula. Es la brújula. Venga, venga. Bueno, mira. Es otra cosa nueva, a lo mejor. No. Es la brújula. Pero no la está contando. Compás. Ahora. La brújula. Todo esto ya lo he dicho antes. Este es el mapa que estaba boca abajo. Tradicional. No veo nada. No veo nada que pueda resolver el puzzle de los animales. La maldición del dragón negro. La maldición del dragón negro. Para Franklin, que nunca crecerá, 25 de enero de 1928, car charlotte. C-Charlotte. Car charlotte. Arsénico. Señorita Zora Gray Combesica Charleston Debo Tiroxido de arsélico talio Más venenoso imposible No quiero irme, vale Es mejor que la deje Dormir, vale, pues no puedo Pues la solución del puzzle tiene Tiene que estar aquí The plates around the picture appear to have unlocked I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies Alaska Alaska Vale, Alaska Aquí es Alaska Y el único que Lo que cazó en Alaska Era el oso Que creo que será esta Brasil Brasil, este no lo tenemos No hemos visto ningún Ningún animal cazado en Brasil Ni en Australia tampoco Australia Pero en Sudáfrica sí South Africa Este es de Sudáfrica Vale, pero ¿y qué? Ah, sigo sin entenderlo Este es el de Sudáfrica Y este es el de Alaska ¿Y no está? ¿Y no está? ¿Y no está? Franklin's Trophies. The African... Ah. Aha. Vale, he puesto uno. Y hay que activarlos todos. El León de Sumatra. El León de Sumatra. Pues... Falta uno. Falta... El de Alaska, el oso. No. Ahí está. Vale, había que activar los tres. Es que yo ya me estaba adelantando y creía que había que activarlos todos, cada uno en su país. Vale, he oído un mecanismo. Qué curiosa forma de proteger una caja fuerte, triangulando sus lugares de caza en un mapa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, el número que ponía aquí. Que no me acuerdo cuál era. ¿Me lo dirá otra vez? No me lo va a decir. Vale, pero dímelo. Llevo un número escrito. ¿Cuál? Tiene escrito en él. Ah, está aquí. 1587. Pues menos mal. Va a ser eso. Mil... 587. Estos documentos me adoran seguramente en mi investigación. Colegio de Eton, año escolar, 1912-1913, Flanking Clark. Libro de notas del alumno Flanking Clark. Según sus profesores, Flanking era un alumno brillante, pero indisciplinado. Sir Carmichael Clark, a la atención de Sir Flanking Clark. Cotter Península, en Hong Kong. 12 de enero de 1935. Vale, pero ¿qué dice? Querido Franklin, antes de nada, mis mejores deseos para este año que comienza. Recibí tu carta el 10 de diciembre. Gracias por haber defendido mis intereses frente a esta grápula de Guangqing. La situación se habría puesto muy fea si no hubieses actuado con tu habitual sangre fría. Es una cualidad que te envidia. Aquí las cosas siguen como siempre. Charlotte sufre menos. Me gustaría poder darte mejores noticias. ¿Te acuerdas de Zora Gray? Es una chica realmente adorable. Y no te imaginas hasta qué punto me conforta su presencia. ¿Qué haría sin ella en estos momentos tan difíciles? Tiene un gusto exquisito y comparte mi pasión por el arte chino. Ni siquiera una hija me mostraría una simpanía o un afecto comparable. No siempre tuve una vida fácil, así que me alegro de que haya encontrado su hogar entre nosotros. Me escribías que querías quedarte todavía un año más o dos en China. Ninguna objeción por mi parte. Cuando más tiempo te quedes, más oportunidades tendrás de aumentar nuestras colecciones. Sin embargo, deberías saber que te echamos de menos y que Charlotte ya no formará parte de este mundo cuando regreses. Con cariño de tu hermano. Carta de Charlotte Clark Querido Franklin, te deseo de todo corazón un feliz año 1935. Mientras escribo mis cartas de año nuevo, tengo un recuerdo especial para ti, siempre sonriente, siempre ingenuo. Yendo a países lejanos y regresando con maletas llenas de maravillas. En casa todo me irrita, empezando por esa pequeña Zora Gray a la que Carmichael parece tener en tan alta estima. No tengo a nadie en quien confiar, por eso te escribo. ¿Cómo decirlo de manera sencilla? Estoy condenada. Solo me queda un año de vida. ¿Que cómo lo sé? Abrí el mueve de Carmichael y leé una carta que no me estaba destirada. Una carta del Dr. Logan anunciando sin rodeos a mi marido esta verdad que me oculta. Así que lo sé, pero mi marido no sabe que lo sé. Te ruego que no le digas nada. Si te anuncia la noticia, fija estar sorprendido. Seguro que terminará por decírtelo. Con su manera enrevesada de siempre, pero quería ser la primera en hablarte de ello. Es importante que sepas exactamente lo que sucede en CombiSide. Con todo mi cariño, Charlotte. A ver, tenemos algo de dinero. Una docena de soberanos de oro. Acciones de la Southern Rainway y bonos del tesoro. Nada de esto tiene mucho valor. Apenas suficiente como para justificar un robo. Vale, todo esto es solo para las cartas. Que tampoco nos dice nada interesante. ¿Qué falta? Creo que tengo todos los puzzles hechos. Ah, inspeccionar los alrededores de la mansión. O sea que ahora hay que salir. No, por este lado no. Será por el otro lado. Ahora está abierta. Esta puerta estaba cerrada antes. ¿De dónde viene ese olor espantoso a carroña? Pues algo se está descomponiendo. Eso se está descomponiendo. Eso se está descomponiendo. Esta jardinera no está bien alienada. Y hay una rata muerta. Así está mejor. De este modo se respeta la simetría. Gránulos marrones. Repugnante. Será veneno para ratas, seguro. Grán pellets. Revolver. Y que más. There, that's better. There, that. Some. ¿Cuál es la tercera cosa? Solo veo dos. Ya están tres de tres, pero solo veo dos. La rata. Y que no está colocado la jardinera. There, that's better. No sé. Vale, ya está aquí. Fue sin duda el jardinero quien encendió. Parece que alguien ha intentado deshacerse de esos papeles. Ah, la fogata. Seguro que ese objeto me resulta útil. Documentos quemados. Pero claro, si no sabes qué tipo de documentos son. ¿Por qué Zora dejó en combis a itajuetos que le pertenecían? Vale. Zora dejó los regalos de... De Carmichael. Carmichael escribió a Franklin para decirle que Zora le parecía adorable. Zora Grey es una experta en historia del arte. Zora dejó una carta junto. ¿Junto a qué? Será junto a los objetos. Zora Grey se quedó para liquidar los asuntos de Carmichael y falta una daga en la vitrina de Carmichael. Vale, pero ¿por qué Zora dejó los objetos? No dice qué objeto, sino el por qué. Vamos a ver. Vamos a poner que Kai Marquez le escribió a Franklin para decirle que Zora le parecía adorable. Que dejó la carta. Y no sé qué más. No, no sé qué más. Voy a poner... Los regalos, la daga... Y que ella es una experta en historia del arte. Tampoco. Eso es. Zora no quiere que la acusen de robo. Pero si se la regalaron... No tiene sentido. Todos los objetos que Zora Grey ha dejado provienen de la colección de Sir Carmichael. Seguramente fue él quien se los dio. Pero ha preferido abandonarlos antes de levantar la más mínima sospecha de robo. Algo que puede entenderse teniendo en cuenta lo poco que Lady Clark confía en ella. Ah, pues tiene sentido. Tiene sentido. Zora es una envenenadora. A ver, lo único que tiene que ver con el veneno... A ver, la rata... El pedido de raticida... Y que Lady Clark cree que Zora quiso envenenarla. No. Vamos a quitar la rata y vamos a poner... Que Lady Clark cree que Zora es una manipuladora. Tampoco. Pues no sé. No sé qué poner. Es que cualquier cosa puede ser. Había una rata envenenada en el lugar del crimen. Vale, pero eso no es raro. No es raro si pones veneno para ratas. Zora había hecho un pedido de raticida. Tampoco es raro. No sé. La verdad es que no se me ocurre. No se me ocurre qué poner. Porque es que cualquiera... Cualquier cosa puede valer. A ver... A ver... No sé... No sé qué poner. ¡Ah! Este es complicado. Bueno, vamos a ver... Vale, puedo resolverlo después Este documento debe ser importante si alguien ha intentado liberarse de ellos, claro Hojas quemadas encontradas en el jardín de la mansión de los Clark Estoy seguro de que es el asesino quien está detrás de esto Su contenido es primordial para la investigación Hay que averiguar lo que dice Que descanses en paz Carmichael Charlotte Pues ya le han puesto hasta una tumba y todo ahí Bueno, supongo que solo estará la cruz Lo habrán enterrado en otro sitio Vale, nada más No puedo seguir Uy, como es que aparece aquí Qué raro Vale, entonces lo único que queda es responder a las preguntas pendientes, nada más A ver, vamos a ver Es una envenenadora Sabemos que no ¿Por qué? Porque Vale, porque el doctor Logan dijo que era Que iba a morir de cáncer Y no Envenenada, así que Vamos a poner la carta Que dice Que morirá de cáncer Zora había hecho un pedido de raticida También Y vimos una rata muerte Así que usaron el raticida para matar ratas Eso era Zora Grey nunca pensó en envenenarla de Lady Clark Zora Grey no tenía ningún motivo para matar a alguien a quien solo le quedaban unos meses de vida El veneno que encargó es para las ratas El jardinero hace buen uso de él A jugar por los apestosos restos que hay en el sendero No muy lejos de la casa No tengo nada más que hacer aquí Debería volver a guardar la llave maestra Y avisar a Halstead de que regrese a Londres Vale, pues regresamos a Londres Llamar por teléfono a Halstead La llave maestra ¿Dónde estaba? Yo no me acuerdo Ah, estaba en la boca En verdad Estaba en la boca del Del trofeo No sé si tendrá que dejarla ahí No O simplemente llevar por teléfono Y el resto lo hará él Debería volver a guardar la llave maestra Y avisar a Halstead Pues no Hay que guardar la llave ¿Dónde? Ah, no No estaba en la boca Espera, espera Ya me acuerdo No sé por qué Me he imaginado que estaba en la boca Estaba aquí detrás Estaba aquí Perfecto No hay nada más Que me retenga aquí Cierra eso Bien Y ahora sí Llamar por teléfono ¿Aló, Hastings? Hastings Ya he terminado en Charleston Tomaré el próximo tren ¿Sabe usted cómo restaurar La escritura de un documento Que ha sido quemado? Sí Sí Basta con empapar el trapo En una solución de ácido clorhídrico Y frotar la hoja con él Eso hace aparecer los caracteres Bien Me es usted de gran ayuda ¿Le importaría encargarme esa solución en cuanto pueda? Pero, ¿cuáles son esos documentos que quiere usted leer? Pronto los verá Donald Fraser está aquí Donald Fraser está aquí Insistió en esperarle Nuevo objetivo Hablar con Donald Y aquí están los papeles que tengo que... Las hojas quemadas Este hombre está cansado Vale, los ojos Ojeras La barba No se ha afeitado Sin afeitar ¿Y qué más? La barba arrugada Pues yo no veo arruga Ah, bueno, sí, sí, sí Donald no ha dormido mucho últimamente Y parece como si no se quitara la ropa para ir a la cama No sé por qué estoy aquí Vale, mostrarse impaciente por su indecisión Acusarle de ser el culpable A asegurarle de que va a ser escuchado Ah, mira Eso, yo creo que de esa manera mejor Vamos a asegurarle de que va a ser escuchado Tenía ganas de hablar Y ha venido en busca de un hombre capaz de comprenderle Desde la muerte de Betty dudo de mí mismo No sé qué hacer Además tengo un sueño horrible Ya van tres noches seguidas Vale Animarle a continuar Vamos a ver qué dice Sirvas una copa Y hábleme de ese sueño Está tranquilo ahora Tranquilizado Todas las noches es lo mismo Estoy en la playa con Betty Atrapo su garganta y aprieto y aprieto hasta matarla Su cabeza cae hacia atrás Y entonces descubro Que ya no es Betty Es el rostro de Megan Ha visto usted a Megan Barnard recientemente Sí Nuestro duelo nos ha acercado No la conocía bien hasta ahora Es una chica realmente increíble Pero nunca me atrevería a hablar de mi sueño ¿Por qué no? ¿Es a ella quien agrede usted en el sueño? No No, es a Betty Y una vez que Betty está muerta Aparece el rostro de Megan en lugar del suyo Interesante Ahora intentemos utilizar nuestras pequeñas células grises Vale, o sea Vamos a interpretar el sueño de Donald Los dos asesinatos fueron premeditados Y cometidos por el mismo asesino Donald estaba muy enamorado de Betty Donald era un hombre violento Donald no mata a Megan en su sueño Donald está cansado Se siente culpable por haber matado a Betty O a Donald le gusta a Megan Yo creo que Vamos a decirle que no mata No mata a Megan Que le gusta a Megan ¿Y qué más? ¿Y qué está cansado? No ¿Y qué estaba enamorado de Betty? Sí, es eso Donald empieza a sentirse atraído por Megan Y se siente culpable por abandonar a Betty Sí, es eso Señor Fraser Creo que el significado profundo de este sueño Es que usted está enamorado de Megan Barnard Continúe, por favor Ese sueño revela ciertamente su sentimiento de culpa Pero ¿De qué se siente culpable? ¿De haber matado a su novia, tal vez? ¿De haberla olvidado tan rápido por su hermana? Seguramente Y este olvido es percibido con una segunda muerte Entonces, ¿usted cree de verdad que no fui yo quien mató a Betty? No lo excluyo como hipótesis Simplemente digo que no necesito creer en dicha hipótesis Para explicar su sueño y su sentimiento de culpa Gracias por su franqueza Me ha ayudado usted mucho Regresaré a Bexhill Y no le robaré más Es tarde Parece usted cansado Vale, a ver si ahora duerme Descansaré en el tren Me gustan los trenes Es fácil dormirse en ellos Mecido por su traquete A otro que le gustan los trenes Pobre muchacho Parece completamente perdido Afortunadamente para él Tiene éxito con las mujeres Creo que Megan sabrá cuidar bien de él Ahora que me acuerdo Me encargó ese producto que necesitaba Sí, lo recibiremos mañana Bien Se está haciendo tarde Y le pedí a Mademoiselle Grey que viniera mañana por la mañana Tengo unas cuantas preguntas que hacerle Mademoiselle Mademoiselle, le he hecho venir para tratar un asunto de la mayor importancia Vale, pues no sé qué asunto se refiere Recordarle Que no vio a... Ah, vale Lo que ella dijo Que no vio a nadie Y sí sabemos que vio a alguien Recordarle que no vio a nadie el día del asesinato Si no recuerdo más Si no recuerdo más Nos dijo que no había hablado con nadie el día del asesinato A Sir Carmichael Es la pura verdad No obstante, Mademoiselle Lady Clark Me aseguró que la había visto hablando con un desconocido en la escalinata ¿En serio? Debe detrás de ser un error Ah, ahora recuerdo Lo había olvidado por completo Pero era nada más que un buhonero Uno de esos vendedores de medias Que van puerta por puerta ¿Podría usted describírmelo? Estatura media Gafas Traje oscuro Con sombrero flexible El tipo de persona En la que nadie se fija Completamente inofensivo Esa es la razón por la que lo había olvidado ¿Nada más? Era dubitativo y típido Normalmente los vendedores aduncidos tienen mucho más a plomo Pero este no era el caso Vale, a ver Precisar que mintió sobre su marcha de Charleston Preguntarle si fue ella quien dimitió O señalarle que su marcha resulta sospechosa Básicamente las tres preguntas son lo mismo Pero de maneras distintas Por ejemplo, si le decimos que mintió sobre su marcha de Charleston A lo mejor se enfada Pero a lo mejor no Depende de cómo sea la persona Vale, vamos a decirle eso Que mintió sobre su marcha También olvidó usted decirme que había sido despedida No me lo preguntó Fue Franklin quien dio a entender que me había marchado voluntariamente Es más caballeroso que usted Insolente No voy a ocultar que mi presencia no era de agrado de Lady Clark Y Franklin no podía oponerse a la voluntad de una anciana enferma Es un buen hombre que se preocupa mucho por su cuñada He visto que había dejado usted objetos personales en Charleston ¿Ves? Esa pregunta era demasiado directa Y no le ha gustado Por eso no me han dado ningún punto de ego Vale, entonces Con esta mujer hay que ir Más cuidado Con más cuidado A ver Preguntarle si va a recuperar los objetos A ver ¿Tiene usted pensado volver a buscarlos? No No, no quiero transportar conmigo la carne del pasado Bien Bien, me queda una pregunta que hacerle Le ruego que me responda con sinceridad diciendo sí o no En el caso de Lady Clark hubiera muerto ¿Se habría usted casado con Sir Carmichael Si éste se lo hubiera propuesto? ¿Cómo se atreve a hacerme una pregunta así? Sir Carmichael me trataba como una hija Y todo lo que yo sentía por él era afecto y reconocimiento Gracias, mademoiselle Gracias, mademoiselle No la retendré más tiempo Me crucé con Zora Gray por las escaleras Tenía las mejillas muy rojas y parecía muy ofendida Guarón, no me diga que ha vuelto usted a tomarla con esa provechica ¿Tiene alguna base sólida? No la acusó de nada Simplemente le hice una pregunta importante que no me respondió Veamos si somos capaces de responder en su lugar Vale Tenemos que responder a otra pregunta Zora se habría casado con Sir Carmichael Si éste no hubiera muerto Pues no lo sé A ver, aquí tenemos tres Tres objetos Que sí que están relacionados Vamos a probar estos tres Pero no estoy muy seguro De que sean estos tres Los dos regalos que le dio Más la carta No Estos no son Entonces va a ser Va a ser la otra Va a ser que Zora Gray se quedó para liquidar los asuntos de Sir Carmichael Zora siente aprecio por Franklin Y Zora se muestra evasiva en cuanto a su relación con Sir Carmichael Tampoco Es que yo creo que esta sí es la de que siente aprecio por Franklin No Ah, pues no sé No sé Yo creo que la de que siente aprecio por Franklin Es cierta Y van por ahí Yo creo que No se hubiera casado con Sir Carmichael Lo que quiere Es quedarse por el hermano Pues no sé Pues ni idea Ni idea cuáles son las tres No lo sé No sé la relación No se hubiera casado con Sir Carmichael ¿Habéis los tres primeros? No, tampoco Uff Qué complicado Claro, pero este ya lo he probado Que le regaló los tres objetos Pero no, eso no es Que es difícil Zora Ya no puedo leerlo el fondo no me deja Zora creía que al casarse hay que saber leer entre lindas Hustin cuando Sir Carmichael habla de afecto paternal se miente a sin rumbo lea su dedicatoria del broche un drama oscuro para un ángel de cabello brillante es el lenguaje de un enamoramiento no el de un padre Lady Clark no andaba desencaminada vale, pues eso no lo sabía yo admitamos que Sir Carmichael se había enamorado de su secretaria pero tampoco la convierte a ella en una malquinadora estoy dispuesto a reconocerle cierta circunstancia atenuante era huérfana y no tenía fortuna sea como fuere es una persona calculadora y si no recuerde cómo evitó responder cuando le pregunté ah, se me... ya veo usted piensa que Sir Carmichael por interés y ahora actúa de la misma manera con su hermano no se enfade tenemos una cuestión mucho más importante que resolver ¿en serio? me quedaría si le digo que gracias a Mademoiselle Gray he descubierto algo nuevo hay algún otro punto en común entre los asesinatos sí sí, a ver las medias vimos, a ver dónde está la madre de Betty lamenta que su hija no haya podido ponerse su regalo una caja de medias sí y... los efectos personales de la señora Ascher una caja de medias y un cuaderno de cuentas eso sí lo hemos visto y Zora Gray vio un vendedor ambulante acercarse a la casa el día del asesinato y vendía medias ¿no? si no recuerdo mal antes de cada asesinato la víctima o su entorno se vieron en una situación de comprar medias está clarísimo Hastings escuche bien un vendedor de medias visitó a Antover Bexel y Charlton el día de cada asesinato ya tenemos a nuestro sospechoso Jab se va a alegrar cuando lo sepa Jab llamar por teléfono a Jab vale tenemos algo aquí del sospechoso no está vale no hemos añadido todavía el vendedor de medias ahí porque bueno todo el mundo dice que era tan normal que incluso se habían olvidado de él vale ya vemos a Jab o primero hay que hay que mirarse al espejo para ganar tres puntos de EO ¿no? sí o sea cada vez que te miras tres puntos a ver ¿qué tenemos aquí? un boletín de la sociedad real de estadística y matemáticas el asesino del abecedario fue un loco metódico es muy probable que el asesino del abecedario mate de nuevo ¿se puede calcular el número de víctimas potenciales en su próximo asesinato? pues sí se puede sí basta con cruzar los siguientes datos se me ha olvidado de poner la traducción pero vale está diciendo por un lado la proporción de localidades en Inglaterra cuando un hombre empieza por D y por otro la proporción de habitantes de Inglaterra cuyo apellido representa la misma característica este primer cálculo nos permitirá estimular fácilmente estimar fácilmente la probabilidad real que tiene usted de ser asesinado en caso de pertenecer al grupo de población descubra en la última página los resultados detallados de los cálculos vale pero no solo el apellido hemos visto que también el nombre empieza por la misma letra en todos los casos bigote a media hasta Hércules Poró acumula los fracasos en el caso ABC en ocasiones no hace falta gran cosa para desestabilizar a los grandes hombres Hastings y el colaborador del detective belga Hércules Poró nos confía lo siguiente en tres mañanas consecutivas la cocinera rompió las yemas de los huevos al preparar su desayuno este tipo de incidentes afectan a mi amigo hasta el punto de disminuir su concentración y alterar su discernimiento también he observado que su bigote motivo de orgullo para él anda algo alicaído últimamente Poirot le juro que no dije nada de eso a los periodistas lo deforman todo venga vamos a hablar por teléfono inspector hemos buscado estamos buscando un vendedor de media así que tiene usted un sospechoso sí póngase en contacto con todos los mayoristas de media su sospechoso es un agente comercial no tramita pedidos es un simple vendedor vale se abre la veda Don Caster ¿se marca usted señor Caster? voy a Chalteman ha mentido no deberías viajar créame tiene usted muy mala cara tengo que hacerlo yo di mi palabra y ahora tengo que cumplir ha mentido bando a Don Caster empieza por D y ha dicho que iba a otro sitio me importaría ir a buscar el correo Hastings y por qué no va usted mismo si está de pie qué vago es el puero que vas aquí no había visto a Hastings tan desagradable ir a buscar el correo pobre señor Poirot pobre señor Poirot me da usted lástima no se desanime siga intentándolo siga nos queda un largo camino por recorrer Ferrari no eso será más tarde con la letra T el próximo incidente tendrá lugar en Don Caster el 11 de septiembre hasta pronto ABC debería comparar esta carta con la anterior en mi despacho a ver si proviene realmente de la misma persona vale esto que está aquí a lo largo de la investigación recuperarás viñetas que ilustran tu avance para consultar tu progresión vuelve al menú principal y accede al historial ¿qué es esto? ah no es el momento vale vamos a comparar la carta con las anteriores comparemos esta nueva carta con la segunda vale la I sí son iguales la I es algo extraña la A es igual también sin embargo los caracteres de las dos palabras no se corresponden es verdad aquí están como un poquito más negritas vale tengo que encontrar otros defectos la W ya pero esta es mayúscula no es igual sí la W también son iguales la minúscula la W no es igual la W no es igual no es igual antes? Sí, este eye es raro. Sí, el carácter en el mundo tenía los mismos defectos. Mi teoría fue rara. Mi teoría se confirma, ambas cartas fueron escritas con la misma máquina. O sea, todas las cartas fueron escritas con la misma máquina. Va a atacar mañana. Inspector Japp está hablando por la otra línea. ¿Quiere que le deje un mensaje? De parte de Hércules Poiré, dígale que ABC piensa actuar mañana en Doncaster. Que me llame cuando antes. Y ahora a ver qué puedo sacar de los documentos quemados. He recibido el producto que necesitaba. Si no le importa, me gustaría que tomara notas. Bueno, aquí no hay nada nuevo. Esto ya está. Nuevo objetivo de cifrar los documentos quemados. Supongo que eso será lo que vimos aquí. Aquí hace falta un poco de orden. Vale, ¿qué hay que hacer? No. Vale, ¿cómo coloco esto? No, no sé qué hay que hacer. ¿Cómo hay que hacerlo? Esto va aquí. No. No. Ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo me puedo llevar un trozo de aquí arriba, por ejemplo? No, ahí no. 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 Vale, ¿se va ahí? ¿Ese va ahí? Es tan simple. Vale. Ah, es que son... Cada uno es una página diferente. Esta página está terminada. ¡Está terminada! ¡Tres más para ir! Quedan tres por hacer. Vale, ya veo. La que está arriba es la que es fija y el resto hay que ir añadiendola. Esa página debe ser colocada. A ver, deja... Ahora. No. Esta tiene que ir por aquí. Y esta por aquí y esta ahí. Esta página está terminada. Y eso es dos de hecho. Es más fácil de lo que pensaba. Vale, a ver... Esta... Esta página es un juego de niño. No, esta va abajo. Esta página está terminada. Solo una más. Esto de aquí no sé... No, esto no puede ser. Esta página está terminada. Todas las páginas están reconstituidas. Todas las páginas están reconstituidas. Ahora echaremos... el ácido. El trapo está empapado en disolvente. Por fin, apunte, Dustin, apunte. Alice Archer, comerciante en Andover. Trachitis. Trachitis. Emoptisis. Emoptitis. Merceta. Laudano. Está todo, mire. ¿Dónde hemos encontrado estas fichas? En una fogata al fondo del jardín de Combeside. La persona que las quemó, ¿dónde las encontró? ¿Y por qué? Ah, nuevo objetivo leer los documentos, pero... Alice Archer. Alice Archer, comerciante en Andover. Trachitis. Emoptisis. Toz crónica con vértida de sangre. Receta antitusiva a base de laudano. Vale, son lo mismo que hemos leído. Betty Barnard. Camarera en Véxil. Bronquitis crónica con complicaciones de disfonía. Se recomienda dejar el tabaco. Alexandre Bonaparte Cast. Herido de guerra. Gas mostaza y traumatismo craneal. Emfisema pulmonar. Hemoptisis. Ataques de tos con sangre. Padece periodos de ausencia y amnesia. Por primera vez vemos a todos juntos. Incluido... ABC. Dick Dudley Donbauer. Propietario del hotel Black Swan en Doncaster. Asmático, enfermedad cardíaca o corazón frágil. Ya sabemos cuál es el siguiente... Vale, sabemos quién es el siguiente en morir. ¿De dónde provienen los documentos quemados? Vale, en los documentos quemados figura el nombre de la señora Ascher. Ah, claro. Claro. Vale. En los documentos quemados figura el nombre de la señora Ascher, creo. Los historiales médicos de Sir Carmichael fueron consultados recientemente. De ahí sacaron. Estos son los documentos del... Y por eso solo estaban... Sin polvo. Vimos que estaban sin polvo los documentos de la A a la F o algo así. Así que solo consultó A, B, C y D. Y todas las víctimas guardadas guardaban relación con alguna enfermedad de la garganta. Ahí está. Los documentos provienen de archivos de clientes del doctor Clark. Los documentos quemados son historiales médicos y estoy convencido de que provienen de los archivos de Clark. Para empezar, todos los pacientes sufren de garganta, su especialidad. Además, los fallidos comienzan por A, B, C y D. Y son precisamente los expedientes de las letras que fueron consultados recientemente. Ahí está. ¿Pero por qué quemaría estos historiales? ¿Cómo es posible que aparezcan en ellos los apellidos de dos víctimas? ¿Y quiénes son los otros dos pacientes? Muy buenas preguntas todas ellas.